Embargados por la pena y el dolor, familiares de la joven Nicauri Ramón Rodríguez de 34 años de edad manifestaron su desesperación tras haber pasado 10 días desde que su pariente perdió la vida de manos de quien fuera su pareja y aún las autoridades no les brindan ninguna noticia de su captura. Esto ha sido una situación demasiado dolorosa, no nada más porque mató a la hija mía, porque ya son varias que he echado a perder y verdaderamente la justicia no ha hecho nada. Nicauri habría regresado de Argentina donde residía hace un tiempo, hace solo 4 meses y casi inmediatamente empezó una relación con su verdugo Mario Julio Sedano de 48 años con quien duró dos meses llevando una relación que los familiares de la víctima catalogaron como amorosa y normal. Fue hasta después de su muerte ocurrida hace 10 días que la familia de la oxisa supo que el homicida arrastraba las muertes de al menos tres exparejas. Si desde 2018 mata a una mujer y que todavía la justicia tenga el corazón de que mate otra mujer por no hacer nada en la vida por él, entonces yo no sé en qué país que nosotros vivimos. Nelio Félix, director del Comité de los Derechos Humanos en la Demarcación, hizo un ferviente llamado a las autoridades a poner más atención en el caso y así evitar que ese desaprensivo llene de dolor a otras familias. Al mismo presidente de la República y a ustedes como prensa que no nos abandonen en esto, que queremos parar esto hasta aquí. La última fue Nicauri, una joven muy emprendedora, muy trabajadora, comunitaria y ya no queremos que esa persona siga matando, que nos ayuden a conseguir esa persona para que pague por sus hechos. Tanto los familiares de la víctima como el Comité de los Derechos Humanos se manifestaron llenos de impotencia al saber que el homicida permanece en libertad y temen que este burle nuevamente a las autoridades para continuar arrebatando vidas de mujeres inocentes. Para Telenoticias, Wilma Marte.